Música Se llevó a cabo una asamblea general con los presidentes de las juntas comunales de Villa del Rosario como siempre la asistencia del 80% de los presidentes que fueron elegidos hay algunos barrios que definitivamente no tienen representantes en sus presidentes de junta de acción comunal y precisamente por eso han tenido tantos inconvenientes queremos felicitar a aquellos presidentes de las juntas comunales que como siempre se han puesto la camiseta sabemos de la importancia de su labor, sabemos que trabajan con las uñas y además es completamente gratis este trabajo porque ellos no reciben absolutamente nada a cambio solo el placer de querer servirle a su comunidad pues el domingo anterior se reunieron a hablarnos sobre temas muy importantes aquí está Jesús David Peñaranda quien es el presidente de las juntas nos entrega el balance de lo que fue esta reunión Efectivamente William muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos brinda a los comunales del municipio de Villa del Rosario hemos citado a la asamblea general ordinaria como lo rezan los estatutos para tratar algunos temas supremamente importantes para los comunales de nuestro municipio en esta oportunidad pues el objetivo central era tomar una decisión sobre algunos bienes que se encontraban en la casona y que fueron entregados por la oficina de desarrollo comunitario a la asociación de juntas comunales hemos conocido de parte de algunos miembros de la asociación anterior que alguno de estos miembros de alguno de estos bienes pertenecen a la asociación de juntas sin embargo tenemos conocimiento que hay algunas otras asociaciones también sin ánimo de lucro que tienen algunos bienes allí que reposaban en la casona nosotros hemos recibido esos bienes y el señor vicepresidente, el señor Moisés Ibáñez se ofreció para guardarlos allí en su casa en el barrio primero de mayo allí tenemos estos bienes tenemos el acta de los bienes que sacamos de la casona y le hemos dicho a las personas que han manifestado que tienen bienes allí también que nos presenten las debidas certificaciones donde efectivamente se constate que estos bienes pertenecen a esas otras asociaciones y que efectivamente nosotros estaremos haciendo la entrega como es debido hemos acordado, la asamblea acordó en el día de hoy que estos bienes pues los vamos a mantener y vamos a mandar a autenticar el acta por la cual sacamos los bienes y vamos a entregarla a la próxima directiva de la asociación de juntas comunales que se elija en el municipio de Villa del Rosario por otro lado pues se invitó al doctor John Eber de la oficina de desarrollo comunitario para que ofreciera un balance de los trabajos realizados en esta oficina y efectivamente allí se hizo aclaración algunos temas importantes como el SIDBEN como subsidio de los abuelos el programa del comedor de los abuelos también que en este momento está parado y el doctor muy gentilmente brindó la información aclarándole a todos los presidentes de junta y los líderes comunales que asistieron en estos temas por otro lado pues seríamos invitados a algunos funcionarios de la gobernación del departamento para iniciar desde ya el proceso de la elección de las nuevas juntas comunales que se realiza el próximo año el último domingo del mes de abril entonces vamos a realizar el proceso de capacitación dándole las instrucciones a los presidentes actuales y a las personas que quieran aspirar a la conformación de las planchas para que tengan el conocimiento cómo se debe realizar esto por otro lado el tema de los villancicos como es conocido por todos los comunales del municipio y por mucha gente de nuestro municipio está dado por un acuerdo del consejo municipal lo cual es algo que debe realizar la administración municipal en estos momentos el doctor John Eber manifestó que el tema del concurso pues está en veremos él se comprometió en que en estos días va a consultar con la secretaria de Hacienda del municipio la doctora Miriam quien es la que maneja el rubro presupuestal para esos temas y que muy oportunamente va a informar a los comunales sobre este tema del concurso de los villancicos que se ha venido realizando los últimos años en el municipio